Música Hola amigos de Videarte, hoy queremos invitarlos para que nos acompañen y conozcan la información del Museo de los Niños donde un artista nacional expone en estos momentos, veamos de que se trata La Galería Nacional presenta hasta este 26 de febrero con un horario de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde 85 obras del artista nacional Rafa Fernández en su exposición denominada Realismo Mágico El fin es mostrar las metáforas al público, la trayectoria del pintor y exponer algunos juguetes artes que fueron expuestos en la Bienal de Venecia en el 2001 Música El Soldado Desconocido es el libro del poeta nicaragüense Salomón de la Selva El autor narra su viaje a Estados Unidos, su experiencia bélica en la Primera Guerra Mundial su vinculación al movimiento sindicalista mexicano y su exilio en Costa Rica, entre otros Salomón de la Selva nació en 1893 y murió en 1959 Es uno de los principales poetas nicaragüenses y eso ya es mucho decir Es el primer poeta vanguardista de Centroamérica y durante la Primera Guerra Mundial peleó en las filas del ejército británico De esa experiencia surge El Soldado Desconocido, un libro de poemas que narra de manera personal y testimonial toda la crudeza y la violencia de la guerra ¿Te gustaría conocer el San José del siglo XIX? Esta es la exposición que ofrece el Archivo Nacional, veamos de qué se trata Van a poder observar material de archivo muy hermoso que proviene del Archivo del Teatro Nacional como fotografías, programas de mano, esto en combinación con fotografías de la colección del Archivo Nacional y echarle una mirada al San José de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y conocer un poco más sobre la ciudad Juego de Héroes es una película que relata la historia de Luis y Carlitos, quienes comparten la misma pasión El fútbol Sin embargo, por azares del destino, estos grandes amigos toman caminos diferentes Luis se convierte en una superestrella de fútbol que después de una fuerte lesión durante el torneo internacional de clubes, abandona las canchas indefinidamente Carlitos es hijo de una madre soltera con capacidades diferentes y una vida dura después de 10 años, estos grandes amigos se reencuentran en un momento crucial que cambia sus vidas por siempre Aunque no te tengo Aquí te... ¡Lo vas a lograr! Llevémoslo al extremo Sin equipaje No hay tiempo de empacar Esto ha sido todo por hoy Nuestro agradecimiento por habernos acompañado Una vez más en esta subsección de Cultura Vidarte, que la pasen bien Que tengan ustedes un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal!